El Psicobalet, un método de intervención para el desarrollo integral infantil. El seminario está dirigido a profesores, a educadoras principalmente por la etapa en la que se encuentran los niños para favorecer en ellos su desarrollo integral. El objetivo es dar herramientas a los profesionales de la educación para poder desarrollar en sus alumnos habilidades motrices, habilidades artísticas y cognitivas. Se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de noviembre en Jalapa, sede el Centro Recreativo Jalapeño. El programa está basado en conferencias y talleres. La conferencia magistral que dará la maestra Georgina Fariñas García, que es la creadora del método, nos explicará sobre la estructura de este método, las categorías, los principios. Por la tarde se impartirán talleres, expresión corporal y memoria sensorial. El otro taller es para proporcionar ejercicios sobre programación neurolingüística. Y el otro taller es sobre inclusión, ejercicios de cómo en el aula trabajar la inclusión y la diversidad. Los ponentes son la doctora Georgina Fariñas García, la psicóloga Lorena Nieva Bernal, la maestra Iracema Lucía Martínez Mendoza y la psicóloga Adriana Martínez Martínez. Ellos nos van a compartir sus experiencias de manera teórica y de manera práctica. Los invitamos para que asistan a este seminario, el Psicobalet, un método de intervención para el desarrollo integral infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!